Bueno, ¿cómo estáis? Mi nombre en las redes es EducoGratis y llevo una pequeña cuenta de sitios con historia. Me encanta la historia, me encanta la geopolítica y procuro estar un poquito al tanto de lo que va pasando en la actualidad en varios sitios del planeta. Deciros que ha sido una sorpresa la reversión del Museo de Santa Sofía de Estambul como mezquita pero no ha sido tanta sorpresa cuando tenemos en cuenta el siglo XX incluso el siglo XIX que tuvo primero el Imperio Otomano y luego Turquía. Turquía está haciendo un viaje muy largo que dura ya un siglo. Lo que quiero deciros en este vídeo es más, como digo, de historia y de geopolítica de cosas que ya han pasado para que nos hagamos a la idea de que se está jugando una partida muy, muy larga, interesante y que toca todos los palos. En este caso ha tocado el patrimonio. He visto el vídeo de Cipri y de Joan y debo decir que coincido con Joan en que el patrimonio de Santa Sofía está a salvo. No espero que piquen las paredes, no espero que las encalen. Lo de los biombos y las diferentes cosas que ayuden a tapar el monumento durante el rezo es muy posible que lo pongan pero en lo que yo difiero es en las razones que él da. Veréis, ha habido gran júbilo en Turquía cuando se ha recibido la noticia de que volverá a ser una mezquita. Hay lugares en el mundo en los que la historia se remolina y sucede con intensidad y sucede más rápido. Uno de ellos es Estambul la antigua Constantinopla tal como la siente mucha gente todavía después de cinco siglos y en el centro de Constantinopla de Estambul está Agia Sofía esta Santa Sofía es hasta la construcción de San Pedro en el siglo XVI el templo más grande y paradigmático del cristianismo hogar del patriarca más importante del este hay que recordar que en 1453 cuando conquistan la ciudad los turcos lo primero que hace Mehmed II es ir a rezar a la que será su gran mezquita Santa Sofía para ellos es importantísima es un símbolo ya volviendo a épocas más cercanas y me gustaría hablar también del patrimonio de vez en cuando en mi cuenta o en cualquier guía turística que veáis veréis pues por ejemplo el legado bizantino de las iglesias en la roca de Capadocia Santa Sofía alguna iglesia que fue reconvertida en mezquita pero veréis muy poco muy poco del legado bizantino realmente lo que se ha salvado se ha salvado sobre todo en la era del turismo eso es una de las claves actuales Santa Sofía no se va a tocar porque interesa que los turistas traigan divisas es un poco como decirlo es un poco cínico pero nuestro país España donde resido es una potencia turística y entiendo perfectamente el movimiento el siglo XX de Turquía en el cual se basa este último movimiento de Erdogan el primer ministro turco el presidente turco el siglo XX ha sido muy difícil para ellos queda inaugurado con la Primera Guerra Mundial cuando no son Turquía son el Imperio Otomano un imperio multicultural un imperio multietnico multilingüístico multiconfesional con muchísimos problemas pierden la Primera Guerra Mundial y pierden mucho muchísimo más que lo que podéis ver en un mapa actual de Turquía de la misma manera que Austria-Hungría el Imperio Turco es despiezado a límites que son bastante bastante graves la propia Turquía lo que hoy conocemos como Turquía es el resultado del alzamiento de un oficial que se niega a cumplir los tratados de la Primera de la Primera Guerra Mundial los tratados de rendición turca de la Primera Guerra Mundial este señor se llama Mustafa Kemal es un señor que ha nacido en la segunda ciudad del Imperio Otomano en Tesalónica que hoy es es la segunda ciudad de Grecia y que siente en su corazón hasta el día que muere la pérdida de su ciudad natal en un país extranjero en la primera juventud de este señor se produce en las guerras balcánicas y se produce una limpieza étnica Turquía el Imperio Otomano pierde gran parte de sus territorios europeos a diversos países y todos hacen lo mismo limpieza étnica de la población musulmana y turca cuando este señor gana la guerra civil turca y gana la guerra greco-turca de 1920 en la que Grecia ocupa el trozo de Turquía que le han asignado los tratados internacionales los griegos lo que hacen es ocupar su parte de la actual Turquía haciendo lo que habían hecho hace 30 años una limpieza étnica apoyada sobre todo por por la iglesia ortodoxa los sacerdotes ortodoxos locales eso no hay que olvidarlo nunca que tienen un papel que los sacerdotes católicos del siglo XX ya habían perdido es una guerra muy dura es una guerra muy sucia y Mustafa Kemal la gana la gana y expulsa a toda la población griega de Turquía es el fin de 2500 años de presencia griega en Turquía en 1923 se producen intercambios de población de Grecia a Turquía de Turquía a Grecia y desde entonces Turquía intenta modernizarse y a la vez homogeneizarse en la Primera Guerra Mundial ha exterminado no tiene otro nombre a su minoría armenia después a los turcos y a los griegos perdón y desde entonces está batallando y eso lo vemos en el telediario con su minoría kurda esto tiene que ver mucho con el patrimonio en el sentido de que por ejemplo para minimizar el impacto griego en su territorio siempre se han sentido muy orgullosos del Imperio Romano si un templo tenía una inscripción romana era muy enseñado si la tenía griega y era una de las partes más griegas del Imperio pues ya no hacía tanta gracia como digo lo que se ha preservado en general ha sido lo que se ha visto que daba dinero en época turística cuando ya se ha creado un circuito turístico por ejemplo después del genocido armenio se ha sistematizado la destrucción del patrimonio de aquellas comunidades armenias que han vivido en la Cilicia en el este del país pegados a la Armenia actual que es la parte rusa entonces rusa de la gran Armenia bueno eso puede parecer también de hace un siglo y es política muy vieja pero ha continuado los que están preocupados con la posible destrucción la utilización de Santa Sofía la desaparición de su patrimonio puede que recuerden el pogromo de 1955 en esa época existía aproximadamente un 5% de población griega todavía en Estambul después de 500 años y debido a una serie de tejemanejes en los que a día de hoy se sabe que estuvieron varias organizaciones turcas fue muy organizado se asaltó la la propiedad de los griegos de Constantinopla de Estambul en dos días hubo una orgía de destrucción con bastantes pérdidas de vidas humanas y en lo que atañe al patrimonio bueno pues varios curas varios popes ortodoxos fueron asesinados protegiendo sus iglesias varias iglesias fueron destruidas el cementerio de los patriarcas de Constantinopla fue asaltado las tumbas abiertas y los cadáveres desecrados y como digo esto fue en el 55 con el resultado de que la poca población que quedaba de origen griego y de rebote la población georgiana la población armenia y la población judía de Estambul en 10 años se habían reducido a una cuarta o décima parte según el colectivo y no han vuelto a remontar ya para meternos en el siglo XX decir que bueno pues los que tenemos una edad hemos visto la Turquía laica hemos visto la Turquía quemalista Mustafa Kemal se hizo llamar Ataturk padre de los turcos y inauguró una corriente de pensamiento que es ahora cuando se está extinguiendo una Turquía más laica que intenta aceptar su pasado multicultural y multietnico más abierta a Occidente a la riqueza que le trae Occidente esto se acaba con el señor Erdogan siempre hubo sectores que no querían avanzar en esa dirección los más nacionalistas y los más confesionales esto es común a muchos países pero creo que fue en 2003 Gana recepta allí Erdogan entonces alcalde de Estambul aupado por esos sectores conservadores y confesionales Gana lo que es ser primer ministro lo que es después de una reforma del Estado es presidente de Turquía y ha iniciado una deriva autoritaria y ha iniciado una deriva de bueno pues negar el Kemalismo negar esa apertura cultural a Occidente negar ese aconfesionalismo como un paréntesis extraño a la vida de lo que siempre debieron ser los turcos y bueno se ha metido en diversas aventuras extranjeras está metido en conflictos en Siria está metido en conflictos en Libia siendo un país de la OTAN compra armamento a Rusia y eso es una cosa muy extraña dentro del bloque de la OTAN esto ya digo que es geopolítica pero quiero que lo penséis como movimientos que ha hecho Turquía a lo largo de 100 años para saber quién es qué siente que es cuál es su legado y cuál es su futuro actualmente Erdogan está metido en muchos frentes internos y externos está metido en una crisis económica bastante grave la Unión Europea le ha negado de una manera no sobre el papel pero en los pasillos le ha negado el acceso a la Unión Europea debido a estas reformas involucionistas y de la misma manera que hace 15 años España con Zapatero y Turquía con Erdogan apadrinaron la Alianza de Civilizaciones en el caso de Erdogan para poder entrar en la Unión Europea ahora que siente que no le van a dejar se vuelca hacia su otra alma más oriental más musulmana y hace de Santa Sofía una mezquita como digo con gran jolgorio en las calles el patrimonio de los armenios está prácticamente destruido dentro de Turquía el patrimonio bizantino se salvó el que llegaron los turistas primero para hacer fotos y decir que ahí había algo y bueno lo que quiero decir es que no pensemos que Turquía es un bloque monolítico todo lo contrario es lo que le ha llevado a esta situación hay multitud de universidades multitud de profesionales de guías turísticos que bueno pues beben del periodo clásico del periodo medieval están muy orgullosos de todos los aspectos de la cultura turca y de la cultura que luego ocuparía el espacio turco por ejemplo los turcos adoran su pasado hay una tumba del abuelo del fundador de la dinastía de la dinastía otomana muchos kilómetros en el interior de Siria que pertenece legalmente a Turquía y que siempre que ha habido inestabilidad como en la guerra siria le han dicho cuidado ahí no os metáis porque puede haber problemas eso es nuestra historia y no lo vais a tocar los disturbios del 55 fueron provocados por el bulo de que los griegos habían bombardeado la casa natal de Mustafa Kemal de nuevo patrimonio les gusta el patrimonio pero esta es como digo es un movimiento de fondo es un reordenamiento que está ocurriendo en todo Oriente Medio y que no les importa tocar el patrimonio como vemos ya ha pasado antes puede parecer una afirmación un poco excesiva pero estamos hablando de países en crisis económica países que están en la encrucijada y de políticos en escrúpulos en en el tiempo corto a Santa Sofía no le va a pasar nada pero como yo como Sohan ha dicho todo lo demás ya está en peligro vamos a ver cómo evoluciona el paciente porque son tiempos interesantes 2020 está siendo interesante en todo el mundo y no se está librando nada el patrimonio ha entrado en el juego y en Turquía ha entrado por el juego político esperemos que que la riqueza inmensa de uno de los países cuna de la humanidad y encrucijada de las civilizaciones no se pierda porque todos estaríamos perdiendo algo y confío en ese pueblo turco que sabe que la historia es de todos espero no haber sido muy aburrido espero haber dado datos que no conocíais datos que os resulten interesantes y como digo solo quería meter profundidad histórica en una noticia que puede parecer un pie de página pero Estambul ha provocado ríos de tinta y ríos de sangre cada siglo que ha existido y es muy bueno recordarlo gracias a todos y para comentarios por favor dejadlos en la caja hasta luego